Señoras y señores, día muy especial para mí, el señor Abel Pintos, ¿quién les habla? Luciano, y nos juntamos después de muchos años de amistad y de recorrer caminos y todo, hicimos una canción juntos, ya prontito se la vamos a compartir y hoy vamos a rodar el video, así que mándennos mensajes de mucho amor y de mucha alegría para que todo salga bien. Y los leemos, estamos muy contentos de estar juntos, muy pronto esta canción para todos ustedes. ¡Los queremos!